¿Qué pasa con los contenidos a nivel de streaming? Yo también puedo pedirle al televisor que me busque, por ejemplo, en qué aplicación está o el programa donde está disponible. Claro que sí. Entre más aplicaciones tengamos conectadas, obviamente así va a ser de amplia la librería de opciones donde él me va a poder, digamos que encontrar soluciones. Entonces, si tenemos tres o cuatro aplicaciones de streaming y le preguntamos por un contenido y ese contenido está en dos o tres aplicaciones, él te va a mostrar dos o tres pestañas de contenido y tú vas a poder elegir qué quieres ver. Entonces, él va a rastrear. De manera que aquí es donde es importante que le saquemos el jugo a los dispositivos y cada vez estemos más conectados. Entre más conectados estemos, entre más plataformas de streaming tengamos acceso, muchos más resultados te va a arrojar. Un ejemplo de estos puede ser La Casa de las Flores. Se encontró el video La Casa de las Flores para la palabra clave Netflix. Y él te va a ingresar de una vez a Netflix porque es solo Netflix en La Casa de las Flores y vas a poder ver los contenidos y, digamos, lo que tú quieras encontrar. Tengo que decirle abrir Netflix y hacer todo eso como antes. El año pasado, ya el año antepasado, incluimos uno de nuestros botones Netflix para acceso directo con el cual también podías encender el televisor. La idea de todos es que cada vez reduzcamos muchísimo más los tiempos de uso, los comandos, simplemente que la prenda de ti. Así que en este momento no tienes que abrir menú, Netflix, películas, buscar. Estás ahorrando próximamente entre 4 y 5 pasos para poder reproducir un contenido.